Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles y qué bueno que nos acompañan en este capítulo que tenemos de un podcast más con una invitada especial que no se la pueden perder. Así que quédense con nosotros. Esto es un podcast más. ¡Hasta la próxima! Este, de que nos acompañe en un podcast más. Ella es Mariana Avitia. Mariana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Lacho, por la invitación y muy contenta por estar aquí. Oye, mucho tiempo, fíjate, yo pensé desde aquel, yo me acuerdo de ti, desde que ya andabas tirando con arco y todo ese rollo. Pero antes de todo eso, hay una parte de Mariana Avitia que fue construyendo cosas. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, pues, mi niñez, la verdad es que yo la recuerdo, pues, muy bien. Fue una niñez muy bonita, o sea, como, pues, yo creo que como todos el cuando llovía y que te salías a mojarte y ahorita no ha llovido, ¿verdad? Sí, qué triste. Estuve en clases de natación, pues, prácticamente para, pues, para, obviamente, aprender a nadar y que no, no, este, ya de grandes, pues, no, no, este, supiéramos el, 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 pues, obviamente el nadar, ¿no? Y, pues, también porque mi papá, pues, fue nadador y él quería que uno de los, de los, de tres, de los tres hijos que, que él tuvo, pues, obviamente que nadáramos, ¿no? Y, pues, siempre fue como que muy inculcado a, pues, a practicar un deporte o alguna, pues, alguna otra, este, algún otro talento, ¿no? O sea, de que arte o qué sé yo, pero, pues, siempre fue como más direccionado al, al deporte. Y te gusta, por ejemplo, la cuestión de la nadar, ¿te gustaba? Me gustaba, sí, o sea. Pero no pensabas en la natación como el deporte a practicar. No, o sea, lo practiqué muchos años, te digo, desde muy chiquita, eh, me metieron a nadar igual a mis hermanos, o sea, desde muy, muy chiquitos para que aprendiéramos, pero, o sea, sí, conforme fui creciendo y seguían clases de natación, y sí llegaron a, o sea, como que entrenadores, este, sí llegaron como que a decirle a mis papás de que, pues, que sí era buena, pero que todo dependía de mí, de que sí, yo quería competir. Porque si yo recuerdo, eh, pues, hace muchos años que ellos me dijeron de que, oye, ¿quieres competir? De que en natación, y yo no. O sea, la verdad es que no me llenaba, no te llamaba la atención. No me llamaba la atención, sí me gustaba, pues, como hobby, pero nunca así como para yo, este, estar en competencias, no, no me lo, no me imaginaba. Ok. Después de eso, eh, entré a patines de velocidad, patinaje de velocidad. ¿Veta? Ajá, estuve, muy poquito tiempo, estuve como unos seis meses, pero todo esto debido a que mi hermano empieza en el tiro con arco, eh, mi hermano mayor Santiago, él inició ahí en el, en el parque Niños Héroes, y pues yo lo veía, o sea, yo decía, ¿pero qué hacen en el tiro con arco? O sea, yo la verdad no me pasaba por la mente que era el tiro con arco, o sea, yo me imaginaba todo menos arco y flecha, o sea, no, no, no sabía. Y yo decía, ay, no, qué aburrido, o sea, la verdad no me, no me interesó en ese momento que mi hermano empezó a practicar ese deporte y pues igual lo mismo de que mis papás, bueno, ¿qué quieres hacer? No sé qué, y yo vi a unos patinando y dije, ay, yo también quiero patinar. Entonces, igual, empecé un patinaje, eh, te digo, estuve muy poquito tiempo, fui a, a competir, pero ahí competencia estatal, la verdad no me gustó, o sea, es, sí, es obviamente también mucha adrenalina, pero pues sí era mucho el temor de que caerme, este, rasparme horrible, que te empujen, o sea, sí, es, es, es un deporte muy, 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 muy fuerte. Entonces, pues igual, no, no quise seguir, este, bueno, yo ya estaba como que pensando en que quiero o no quiero, y justo fue en el, en el Inter de que a mi hermano, eh, mi hermano más bien queda seleccionado para ir a, a su primera Olimpiada Nacional. En ese entonces Olimpiada Nacional, ahora se llama Nacionales con ADE, y, y pues fuimos a verlo en Querétaro, fue la competencia, y fuimos a, a verlo, y pues, a partir de ahí, yo supe que era el tiro con arco, o sea, porque, bueno, mi hermano ya había estado entrenando y todo eso, pero nunca me paraba como que, ay, voy a verlo entrenar, ¿no? Este, pero en esa competencia yo supe que era el tiro con arco, y fue un, yo quiero practicar esto, o sea, yo, yo quiero tirar también. O sea, me llamó mucho la atención que habían demasiados arqueros tirando cierta distancia, y prácticamente fue como amor a primera vista. Pero tuviste que pasar como que era previo, si hiciste la probadita de que, deja de ver que está haciendo mi carnal, ¿no? O sea, sí, o sea, fue como, justo, justo cuando yo les dije a mis papás, yo quiero practicar, y fue en esa competencia, mis papás de que, oye, pero te acabo de comprar los patines, o sea, porque pues, necesitabas patines profesionales. Sí, como papás se siente feo. Ajá, y dice, oye, te acabo de comprar los patines, ¿cómo ves? Si mejor pruebas con tus patines nuevos, y yo, es que yo ya no quiero patines, o sea, yo ya, o sea, no. Bueno, le dije, bueno, está bien, y empecé a combinar los dos deportes, patines y tiro con arco, hasta que llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Ya, patines, yo ya no quiero, yo quiero seguir en, o sea, yo ya quiero estar en tiro con arco. Y yo, pues, bueno, o sea, en ese entonces, pues sí, fue un gasto muy fuerte, este, por los patines, y pues que la niña ya no quería patinar, ahora quería estar en tiro con arco. Dijeron, bueno, pues, lo que, lo que a ti te guste más, este, y pues inicié en tiro con arco en el dos mil dos, como en julio, más o menos. Ok. Este, inicié ya ahora sí. En tiro con arco. Oficialmente a practicar tiro con arco. Fue al principio, claro, muy tedioso, este, no es como todo, o sea, de que no, obviamente no llegué, ya voy a tirar, pues no. Necesitaba, obviamente, tener, más bien, me enseñaron a la técnica, o sea, con, con ligas, este, con ligas obviamente especial para, para que, que se pueda hacer la técnica. Fue, yo creo que como un mes así, con pura liga. Yo, la verdad, soy una persona un poco desesperada, entonces, estuve ahí, desde chiquita, de ahí como que practicando mi paciencia. Sí me, sí me aburría, o sea, porque pues era todo muy. No más era como que estar estirando. Sí, era algo muy, pues, pues, ¿cómo se dice? Este, muy repetitivo, y pues sí, la verdad es que me estaba aburriendo hasta que ya por fin me dijeron, bueno, ya, este, ahora sigue liga, pero con arco, o sea, y ahora agregamos el arco, y ya, como que era, pues, muy emocionante para mí, porque cada vez iban agregándole más cosas, y eso para mí era como muy, pues, muy emocionante el que, pues, este. Había logrado avanzar. Ajá, exacto, entonces, hasta que ya por fin me dijeron, bueno, ya ahora sí vas a tirar, y entonces, ahí fue la emoción más grande, el, el, el tener la sensación del disparo, y prácticamente, o sea, cuando, cuando tiré mi primera flecha, pues, fue el definitivo de que yo quiero seguir en este deporte, o sea, porque. Pero, ¿no tenías miedo de, de que de repente, oye, si la mando para arriba y si la mando? No, obviamente no, porque pues, pues no, o sea, nunca pensé en eso, y aparte porque, pues, son distancias muy, muy pequeñas, o sea, cinco metros, o sea. Que pasen corto. Ajá. Bueno, cinco metros para mí es mucho, no creo que yo pueda atinar como quiera. Ok, no, bueno, si es muy cortita la distancia, y pues no, obviamente no, no vuelas ninguna flecha en esa distancia, pero, pero sí, o sea, con cinco metros para mí fue suficiente para, para decidir que yo quería seguir practicando el tiro con arco. En algún momento, porque a la edad que tenías, como quiera, todos hemos pasado por esa edad, y, y, y eres voluble. Sí. Digo, pasó lo de los patines, pudo haber pasado con el arco también, ¿no te pasó en algún momento, alguna situación, una experiencia que digas, ah, ya, sabes que ya, el arco ya no, porque. No. No, y estás. Así te enamoraste al cien del arco. Estaba súper decidida, ajá, muy decidida, y pues sorprendente, porque como dices tú, estaba muy chiquita, o sea, en ese entonces tenía siete años, estaba por, a meses de cumplir los, los ocho, este, pero también, o sea, entré en julio, y en diciembre tuve mi primera competencia. Fue bajo techo, indoor, nueve metros, y también ahí fue como que lo más emocionante, porque, pues, era cada vez probarme de que sí, de verdad me gustaba, y después de esa competencia fue un nacional de indoor, o sea, fueron competencias muy seguidas en las que yo me emocionaba cada vez que, pues, que competía, o sea, que cada vez me, me, me gustaba más lo que estaba haciendo. Este, yo creo que eso fue lo que me mantuvo de que me siguiera gustando el tiro con arco. No, y la adrenalina seguramente de, 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 de estarte preparando, de hacer tu técnica, y luego ver que, no, no, no siempre a lo mejor ponerla en el centro. Ajá. Pero que pega cerca, y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, claro, o sea, el que sabía que, que a lo mejor tenía que mejorar mi técnica, y que, que estaba cerca de darle al 10, como que eso mismo era como un reto para mí, de, de querer seguir adelante. A los 7, 8 años. Sí. O sea, tú pensabas así a los 7, 8 años. Sí, claro que también había momentos en los que no me iba bien, que a veces, este, no sé, hacía errores, pues, muy comunes, pero, pero, simplemente no me daba cuenta. O sea, sí, mientras no me daba que, ay, oye, hiciste esto, ay, sí, es que, no sé, como que el miedo, el típico, ¿no? Pero, pero, pues, eran cositas, detallitos mínimos, que, pues, se podían mejorar. Este, pero sí, la verdad es que, que eran, pues, sí, como dices tú, pues, muy chiquita, pensando, pues, de. Como adulto. Ajá. Como adulto, tomando decisiones como adulto. Sí. Lo que creo no es común, bueno, una vez me dijo un amigo, tengo que quitar esa frase, porque una vez me dijo un amigo, no, tú no eres común, me dice, todos los demás hacemos lo mismo, bueno, pero yo creo que era una edad, estabas muy pequeña todavía. Para esa toma de decisiones, para tener esa firmeza, o sea, eso habla mucho de ti. Sí, o sea, sí, la verdad que sí ha sido muy sorprendente lo que, pues, sí, lo que he hecho desde muy, muy chiquita. De todas las competencias a las que he asistido, tanto como estatales, nacionales e internacionales, y, pues, obviamente, cada una de las competencias me han marcado muchísimo como, como persona. No me extraña de ti, te conozco desde hace muchos años, tengo la, la fortuna de, de conocerte, y, y, y de haber vivido cosas, no contigo, sino a la distancia, como, como, como reportero. En unos Juegos Olímpicos, donde también eras muy chiquita, y, 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 y competías contra gente de seis, siete, ocho, nueve, diez años más grande que tú, o más. Sí, claro. Y estabas muy chiquita. Sí. O sea, ¿cómo fue esa transición de convertirte en la niña que estaba tomando decisiones para ver qué es lo que le gustaba? Llegas a estos torneos indoor, o todo este tipo de cosas, ¿se dice torneo? Sí. Torneos indoor, porque luego uno dice caso, o sea, estos indoor y todo ese rollo, y para cuando acordamos, ¿estás en Juegos Olímpicos? Sí, 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 sí fue, digámoslo así como un cambio muy radical, porque de estar acostumbrada a estar yendo a las Olimpiadas Nacionales, de ser multimedallista, para Nuevo León, todo eso, o sea, claro que en ese Inter, yo todavía seguía compitiendo en Olimpiada Nacional, tenía trece años cuando entré a mi primer selectivo nacional, que claro que, pues fue como para mis entrenadores, porque bueno, estaba mi entrenador el que me inició, José Almanza, y en el que en ese entonces estaba, pues, pues que me llevaba, o sea, el que siguió entrenándome, por así decirlo, que era, que fue Chancén, claro que fue como un reto también para ellos, de que bueno, pues vamos a ver qué pasa, o sea, a ver qué, o sea, era más que nada, pues era una prueba, o sea, que ellos, más Chancén como que no tenía tanta la seguridad de que yo quedara dentro de selección nacional, pero sí era como que bueno, vamos a que pruebe y que se vaya preparando para futuras, este, futuros años, ¿no? Próximos de selectivos, entonces yo entro a este selectivo y pues quedo dentro de las primeras ocho, que era el, el corte para la siguiente fase, este, la siguiente fase ya nada más se, se, este, se hace el corte a las primeras cuatro, y yo quedo dentro de las primeras cuatro, entonces cada vez estaban así todos de que, ¿cómo? O sea, no esperaban que una niña de trece años ya estuviera dentro de la, pues de la, de las preselección, sí, pues de la preselección y ya ahora prese, este, selección nacional, y cuando a mí me dicen, pues, este, ya quedaste seleccionada, vas a ir a una Copa del Mundo en Corea, pues obviamente para mí fue así como, tienes que irte al cenar, este, a concentrarte, el cenar es el Centro Nacional de Alto Rendimiento que está en Ciudad de México, y pues sí era como que, o sea, literal, el estar, pues en secundaria, dejar a mi familia, irme a vivir, para ir a entrenar a otra ciudad, pues sí fue un golpe un poco duro para mí, este, no era obviamente del todo madura, o sea, todavía es muy chiquita, y pues, o sea, pues sí fue muy duro para todos, o sea, pues obviamente para mi familia también, porque pues era, era dejar todo, o sea, dejar todo, pero todo iba destinado a algo que era cumplir mi sueño, o sea, de querer ir a unos Juegos Olímpicos, este, porque bueno, hay una historia, este, de años atrás, cuando yo veo a Juan René Serrano en Atenas 2004, yo los veo y yo dije, wow, hay tiro con arco en Juegos Olímpicos, o sea, yo me emocioné muchísimo, digo, yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, yo también quiero estar en unos Juegos Olímpicos, y, y bueno, ya, este, retomando lo que estaba diciendo, el, el, el acercarse, obviamente, a, a mi sueño de querer ir a unos Juegos Olímpicos, porque estábamos ya prácticamente a un año de que fuera Beijing 2008. Claro. Eh, yo asisto a, a las Copas del Mundo, al Mundial, que, que bueno, en ese entonces, la verdad es que México no era, pues no era un país muy, muy potente, o sea, apenas estaba medio, creciendo, creciendo, eh, y pues bueno, en, este, también tuve la oportunidad de ir a, a los Juegos, a Juegos Panamericanos en Río, este, Río de Janeiro, 2007, igual, o sea, quedamos en cuarto lugar, pero, por equipos, este, yo, la verdad, muy, pues, muy inexperta, o sea, porque, pues, eran mis primeras competencias internacionales, y, pues, muy temerosa, este, eh, sí, o sea, tiros, disparos, este, puntuaciones muy malas, la, la realidad, eh, pero todo eso yo creo que me sirvió como para experimentar de lo que venía después, este, al año siguiente, que ya era año olímpico, pues, obviamente, ya sabía lo que iba, o sea, que quería ir a, a unos Juegos Olímpicos. A veces dicen que cuando ya probaste lo malo, todo lo demás es para bien. Exacto. Entonces, se aprende, yo siempre he dicho, de lo malo se aprende, la gente le corre a lo malo, pero de lo malo se aprende. Así es. Pero lo que yo sigo impactado, y yo creo que en toda mi vida jamás se me va a quitar, es que todo esto que me estás platicando, tú seguías siendo muy chiquita. Sí. Ya lo he hecho como doscientas veces, pero es increíble, tú seguías siendo muy chiquita, y empezabas cada vez a manejar más cosas, no, sientes que en algún momento, truncaste un poquito tu, ¿cómo se puede decir? Tu niñez, este, el tema de, digo, no sé si te gustaba o no, pero malamente siempre reflejamos mujeres, o sea, jugaba con muñecas, no sé si el jugar con muñecas, o el jugar con tus amiguitas, o que ibas con tus amiguitas tantito, pero, hey, ya vamos a entrenar. Bueno, sí, siempre pasaba, o sea, también mis papás siempre nos inculcaron en el que, oye, estás practicando un deporte, era no faltar ni a la escuela, ni al deporte, o sea, aunque estuviera lloviendo, este, cayéndose todo Monterrey, nosotros estábamos ahí, aunque estuviera, aunque estuviéramos a cero grados, menos uno, menos dos, lo que sea, siempre estábamos o en la escuela o en el entrenamiento, que prácticamente éramos los únicos ahí sentados, pero siempre, como que nos inculcaron eso, a nunca faltar, a, a, pues ahora sí que, este, a cumplir con la responsabilidad. Y tomarse una decisión. Ajá, exacto, cumplir con la responsabilidad que tú querías, o sea, entonces, eh, pues sí, o sea, la verdad es que cuando, cuando yo inicié, pues tenía siete años, pues empezaba el tema de que las novelas, de que... ¿Veías novelas? Sí, pues en ese entonces estaba, creo que, amigos por siempre, y cómplices al rescate. A ver, de las novelas de como de niños. Ajá, de los de niños, sí. Entonces era el tema de que, pues, a las cuatro empezaban, y pues, yo no las podía ver porque tenía que irme a entrenar, o sea, había días que a lo mejor sí las veía, pero porque, o porque no hubo entrenamiento, pero era rara vez, pero sí me acuerdo mucho que iba, así, que a casa de una amiguita que vivía enfrente de casa de mis papás, y de que era de que, pues, es que ya me tengo que ir porque tengo que ir a entrenar, y de que ya no vayas, y yo no, es que sí tengo que ir, o sea, como que no, ni modo. Y cuando no iba a entrenar, yo sentía feo, y decía, es que no, no está bien, o sea, como que yo misma me... O sea, estoy perdiendo un día, o sea, estoy perdiendo un día de entrenamiento, y créeme que aún sigo teniendo ese pensamiento de que no fui a entrenar, y es que, chin, ya perdí un día, o sea, este día, o sea, lo estoy perdiendo, y alguien está haciendo mejor que yo, o sea, alguien está entrenando más, y por no ir, y yo estoy perdiendo este entrenamiento. Mariana, antes de llegar al punto donde quiero llegar, porque siempre me encanta platicar esa parte, que a lo mejor tú no has vivido todas las veces que he hablado de ti, siempre ha sido muy bueno, porque estoy súper sorprendido de lo que tú has logrado, de lo que lograste y de lo que sigues logrando. Pero, pero, ¿alguna cuestión que te haya pasado, esas cuestiones chistosas, diferentes, que ya has dicho, ah, me pasó esto, en aquellos momentos, previo a cuando te estabas preparando, ya estando en Juegos Olímpicos, por alguna situación, he escuchado historias de muchos atletas de que, oye, perdí el uniforme, y yo, ¿cómo pierdes un uniforme? Pues lo perdí, ¿cómo lo perdí? ¿si qué hiciste? No, pues ahora recupérale, cosas así. ¿Algo, alguna situación extraña que te haya pasado por nervio, por la prisa, por lo que sea? ¿Alguna situación? No, ay, soy bien aburrida. No, la verdad es que no me pasó nada, creo, no me acuerdo. No, no me pasó nada, pero, o sea, no fue chistoso, no fue así como, este, alguna, ¿cómo se puede decir? O sea, sí, no, no fue algo de que, ay, es que se me olvidó esto, lo otro, pero lo que sí quedó como muy, muy marcado, este, fue que justo ya habíamos, ya, yo ya había terminado mi participación en Juegos Olímpicos y me subí al camión, este, y iba bien feliz de que, ay, qué padre, quedé en octavo lugar y que no sé qué, estaba muy contenta. Y me subí al camión y, y me senté y justo enfrente de mí estaba Park Soon-jeon, es arquera coreana, este, y es mi ídola, o sea, siempre, o sea, siempre, yo la veía en las competencias y decía, guau, o sea, tira bien hermoso y así, entonces me ve y me dice, felicidades, y yo, me quedé así de que, o sea, paralizada, y yo de que, o sea, la verdad es que para mí fue, el, o sea, la mejor felicitación de que, que ella me dijera felicidades porque, pues, en la vida me iba a hablar, o sea, ni me topaba, yo creo, o sea, pero, pues, obviamente vio mi participación y como que se quedó sorprendida de que estaba muy chiquita y que había quedado en octavo lugar y, y pues, obviamente, pues, me vio y me dijo eso y, pues, para mí se quedó, o sea, se me quedó muy, muy marcado y, y claro que yo estaba súper emocionada de que me felicitó Park Son John y que no sé qué, o sea, eso sí quedó como muy marcado y, pues, y ella ya no tira, o sea, ya se retiró, creo que se retiró antes de Londres, este, y, pues, obviamente, para mí ella siempre va a ser, este, mi ídola, este, ha tenido muchos, este, muchas medallas olímpicas y, eh, siempre, este, bueno, había visto muchos videos de ella y todo eso y, y justo cuando competía también me encantaba verla tirar y, pues, sí, eso para mí me marcó muchísimo Mariana, eh, antes de despedirnos hay una etapa muy importante en tu vida también es la, la, la parte familiar Claro ¿No? Si bien es cierto este, este podcast es dedicado 100% a ti pero, pero, este, pues, es un, es un espacio que tú tienes que cubrir también como mamá o sea, esa parte es padre ¿Te gustaría que tu bebé un día dijera yo voy a tirar con él? Claro, me encantaría, este, porque, pues, es lo que he estado haciendo durante toda mi vida, o sea, practicar tiro con arco Eh, cuando yo me enteré que estaba embarazada bueno, más bien, todavía no sabía que estaba embarazada yo estaba, estaba en un selectivo para Tokio este, ese era mi último selectivo y definitivo para saber si iba a estar dentro de selección lo tiré horrible, fatal eh, tenía, o sea, no sé qué estaba pasando por mi cabeza y lloraba de repente y luego tiraba súper mal o sea, flechas, mal, o sea, mal y yo decía, pues, ¿qué está pasando? o sea, a lo mejor y ya no soy buena o sea, no, no sabía qué estaba pasando en ese momento ya después, o sea, yo platicando con mi psicólogo o sea, pues, ni modo, o sea, no pasa nada este, ya sabes, este, va a haber otra oportunidad de que se oye, no, pues, sí, está bueno o sea, yo la verdad en ese momento es como que ya no quiero saber nada ahorita este, quiero tranquilizarme y así queda, este, así quedó y ya pasaron unos días y, y pues, yo decía algo está raro aquí o sea, algo está pasando y le digo a mi esposo Iván este, oye no sé, pero se me hace que estoy embarazada y que le dijiste, pues, ¿qué hiciste, Iván? ¿qué hiciste? se me hace que estoy embarazada y me dice, nada pues sí, a lo mejor y sí bueno, no, pues, quién sabe así queda este, después ya se me hacía muy raro y dije, bueno, me voy a hacer una prueba a ver qué está pasando y me hice una prueba y pues salió positivo y yo dije, no manches o sea, me sentí eso es cuando eres adolescente y que quedas embarazada a los 15 años, 20 años y dije, no puede ser este o sea, pues, obviamente no sé, como que es la emoción nervio, lo que sea o sea, porque pues, obviamente no estás preparado para ser para ser mamá para ser papá y y ya, este bueno, pasa el tema de que le digo Iván todo así como que todo muy rápido y ya ahora sí ya más tranquilos nos sentamos recuerdo bien que íbamos en el carro y me dice ¿y estás más tranquila? y yo sí y luego me dice ¿ves ¿ves por qué pasan las cosas? ay, esto me van a dar ganas de llorar y luego le digo sí, o sea ya entiendo el por qué o sea ¿por qué me fue tan mal? o sea, ¿por qué no no voy a ir a unos Juegos Olímpicos? porque tenía un bebé dentro de mí o sea claro este yo le digo o sea ahora entiendo que no no fue o sea, no fue porque yo estuviera mal simplemente era porque Mateo Mateo me estaba diciendo espérate o sea no vas a ir a Juegos Olímpicos o sea, relájate un chorro y o sea me vas a tener a mí y y pues ni modo vas a tener que descansar un ratito para que disfrutes o sea disfrutes lo que viene y pues sí o sea me me enteró o sea este llega todo el proceso del embarazo y todo eso llega la pandemia este igual se para paraliza todo no hay Juegos Olímpicos no hay competencias no hay nada este yo encerrada en mi casa porque pues igual embarazadas no podían salir ni nada y este todo eso yo lo relaciono como que wow o sea hasta eso este pues el destino el tiempo Dios todo es muy bueno o sea que me está dando la oportunidad de que yo tenga mi bebé y que no pierda mucho tiempo o sea que 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 sí o sea digo los Juegos Olímpicos pues bueno ya estaban ya estaban seleccionados este yo ya sabía que no iba a ir como quiera pero pero que todo tiene su tiempo y su momento este y que yo sabía que que era mi momento o sea que era mi momento de disfrutar como mamá y y que pues sí o sea que simplemente Mateo llegó en el mejor momento o sea este si nos cayó de sorpresa pero llegó en el mejor en el mejor momento y y la verdad que eso para mí fue sin duda ha sido hasta mi medalla de oro o sea la mejor la mejor sin duda y sí o sea ha sido un proceso este pues que es una aventura o sea es un cambio radical pero la verdad que nos encanta vivir todo todo este proceso que estamos llevando con con nuestro bebé y sí es adaptarnos sin duda adaptarnos este cada uno haciendo sus cosas y pues yo obviamente siguiendo con lo mío o sea sí a lo mejor este no es la no es tanta la dedicación como antes porque pues ahora estoy a cargo de un de un bebito que este es es un terremoto pero aparte tienes que estar al pendiente Iván ah tú dices el bebito no mi hijo aquel es igual o peor no claro que no pero o sea sí o sea este pues tengo que partirme en en muchas marianas para que claro para que pues pueda hacer lo que más me gusta o sea yo sigo en esto sigo amando el tiro con arco mi sueño obviamente es ir a otros Juegos Olímpicos este ganar más medallas para México si a lo mejor este no ha sonado mucho mi nombre pero este no quiere decir que que ya no sigan esto simplemente es que pues estoy dándome mi tiempo pues obviamente para regresar más fuerte Mariana estoy muy contento gracias de que hayas dicho que sí a la invitación porque también digo sé que andas para arriba y para abajo hablo más con tu marido este y es un tipo que quiero muchísimo también gracias este pero me da mucho gusto me da mucho gusto tenerte en el podcast sé que más adelante habrá una nueva oportunidad de platicar de más cosas porque hay muchas cosas para platicar yo soy de los que está convencido que de los atletas que me ha tocado conocer a Mariana Vitti es difícil este acabarte son muchas cosas muchas anécdotas has ganado muchas cosas entonces ojalá más adelante tengamos la oportunidad de platicar te deseo lo mejor gracias de lo mejor este y sabes lo sabes bien tú y lo sabes muy bien Iván que les quiero mucho y cuentan conmigo para lo que sea necesario muchísimas gracias gracias a ti por la invitación y bueno me la pasé muy bien yo también estamos muy contentos así que muchísimas muchísimas gracias Mariana y pues bueno invitar a la gente que esté al pendiente porque seguimos con muchos invitados especiales en un podcast más así que oye tus redes sociales bueno me pueden encontrar en Instagram como mavitia1809 en Twitter como marianavitia y en Facebook este bueno ya no tengo fanpage pero pues ahí me pueden agregar en marianavitia ok perfecto sí porque seguramente es uno de los de los conductos donde la gente te puede encontrar sí pero bueno mi Instagram está abierto este a todo a público en general este y pues mi Twitter igual perfecto muchísimas gracias no gracias a ti gracias y gracias a toda la gente que nos acompaña así que estén pendientes porque próximamente tenemos otro invitado muy especial en un podcast más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.